Hola, en el presente vídeo enseñaremos el uso de los sistemas Flash System. El montaje sobre el que se realizarán las pruebas es el que aparece en el diagrama. Básicamente consta de un sistema VMware, de un servidor SX con la versión 5.1, donde están corriendo diversas máquinas virtuales. Nosotros trabajaremos exclusivamente con una máquina virtual con 4 CPUs virtuales y 4 GB de RAM. Y esta máquina está conectada a dos switches Brocade. El acceso al almacenamiento es a través de una cabina V7000 con discos de 10.000 vueltas, que a su vez tiene virtualizado un sistema Flash System 810. Del sistema Flash System únicamente estamos utilizando dos puertos de los cuatro disponibles, con lo cual el rendimiento se verá limitado por este factor. Básicamente la primera prueba del vídeo consiste en demostrar las facilidades de uso mediante lo que se suele llamar Preferred Path. ¿En qué consiste esto? Esto consiste en que el sistema operativo escribe en dos discos al mismo tiempo, en este caso interno del V7000 y Flash System, pero las lecturas las hacemos solo de uno de ellos. En la primera fase del vídeo veremos cómo el I.O. está limitado, vale estar leyendo de la capa física de disco, del disco magnético, y posteriormente veremos cómo evoluciona el rendimiento al pasar a leer del sistema Flash. Para ello, como decíamos, tenemos configurado un V7000 en el que se ha virtualizado una cabina Flash, una cabina Flash System 810. Hemos presentado 300 gigas de espacio de esta cabina Flash y hemos configurado un pool, un pool llamado TMS Flash 810. Lo que hemos hecho ha sido crear únicamente dos volúmenes, el llamado Raude Flash F y el K, que presentaremos al VMware, y estos volúmenes tienen dos copias, es un mirror interno de la cabina. La primera copia reside en discos SAS de 10.000 vueltas y la segunda copia reside en disco Flash. De esta forma, las escrituras van a las dos tecnologías de discos, pero si se fijan en el puntero, la copia cero, la que reside en disco magnético, es donde se van a redirigir las lecturas, es la copia primaria. Muy bien, con estos parámetros, tenemos arrancado el monitor del propio IBM Flash System, donde vamos a ver el ancho de banda y los íos que generamos sobre cada puerto Fiber Channel, y al mismo tiempo, la interfaz gráfica del Flash System tiene un monitor en tiempo real del throughput y los íos que generamos. Una vez preparado, nos vamos a la máquina virtual VMware, donde hacemos una primera prueba. En esta primera prueba, lo que hacemos es arrancar el Performance Monitor de Windows, donde vamos a monitorizar los dos discos F y K y el total de íos que estamos generando. Y, para generar carga, lo que hacemos es levantar un íometer con cuatro worker, cuatro generadores de proceso, que lo que hacen es básicamente leer en 100% random y con bloques de 8K sobre la cabina. Bueno, con estas premisas, arrancamos el generador de carga y omiter, y recordamos que ya en esta primera fase lo que estamos haciendo es leer de la capa física de disco, es decir, del disco interno de la cabina V7000. Lo que estamos haciendo, al ser un disco magnético, lo que vemos es que estamos consiguiendo generar en torno a unos 4.000 íos en el sistema. Bueno, si me voy a la propia interfaz gráfica de la cabina V7000, sobre la que estoy trabajando, vemos cómo estamos en unas medias de los 4.000 íos que está reflejando el sistema y las latencias estamos por debajo de 15 milisegundos, en torno a 14 milisegundos. Lo que vamos a hacer a continuación es fijar como path primario de lectura la copia que reside sobre la cabina Flash. Para eso, únicamente tenemos que seleccionar la copia 1, que es la que reside sobre el sistema Flash, y hacer la primaria. Hacemos una copia primaria, y el segundo disco, el disco K, hacemos que la copia primaria donde se redirijan las lecturas sea el sistema Flash. En este momento, nos vamos a la máquina virtual donde se estaba generando la carga, y vemos cómo de repente, sólo con fijar como path de lectura el disco Flash, conseguimos llegar a unos 53.000 íos. Una de las cosas más importantes, no sólo la cantidad de IOS que estamos generando, sino, vamos a esperar a que refresque la información, ahora, sino que además, hemos incrementado el número de IOS enormemente, llegando a los 50 y pico mil IOS, pero lo más importante es que la latencia la hemos disminuido a menos de un milisegundo. El sistema V7000 no es capaz de reflejar menos de un milisegundo, por eso nos da este bar. Si vemos el propio sistema Flash System, vemos cómo se están generando en torno a 450 megabytes por segundo, 54.000 IOS, y eso, utilizando únicamente dos puertos, Fever Channel del sistema Flash. Con esto queda demostrado la eficacia de lo que se suele llamar el sistema Preferred Path de implementación de Flash. Pero, si queremos ir más allá, una de las pruebas que podemos hacer, y la prueba que haremos a continuación, será estresar al máximo el sistema, y para ello lo que haremos será conectar discos del sistema Flash directamente a la máquina virtual VMWare. Aquí presentaremos cuatro discos físicos, con ocho workers trabajando, cuatro ocho workers, y generaremos carga 100% random, 100% de lectura, bloques de 8K, y eliminaremos el acierto en caché para ver cómo trabaja realmente. En este momento lo que hacemos es, vemos que la carga ya ha desaparecido del sistema Flash, volvemos al entorno VMWare, lanzamos el monitor de rendimiento, que es donde estoy revisando los cuatro discos Flash que tiene presentada la máquina virtual, y, igual que antes, lanzamos IOMITER. IOMITER lo que hace es, como comentábamos, generar carga sobre los cuatro discos Flash que tenemos presentados. Una vez que tenemos preparado el entorno, lanzamos la carga, y vemos la cantidad de IOS que es capaz de generar. Vemos directamente cómo, al trabajar sobre el sistema Flash, estamos siendo capaces de generar cerca a 130.000 IOS directamente desde una máquina virtual VMWare y utilizando únicamente dos canales Fever Channel. En ese momento, el punto de saturación es la propia infraestructura virtual, el propio servidor VMWare, las propias tarjetas de fibra que hay conectadas actualmente. Si dotásemos al sistema de más conectividad, veríamos cómo somos capaces de llegar hasta los 500.000 IOS, de una forma muy sencilla. Podemos ver también en la interfaz gráfica del sistema Flash, como estamos generando cerca de un gigabyte por segundo de acceso y 122.000, 123.000 IOS en el sistema. Y, como decíamos antes, utilizando únicamente dos interfaces del sistema Flash y generando carga desde una única máquina virtual. Con esto queda demostrada la eficacia de los sistemas Flash, tanto en su acceso directo como en su acceso en modo Mirror con Path, de preferencia en lectura. Un saludo.